A la perfección a mi compa, Paúl, sonido Bossa Nueva, para el DJ Hernández, como no, están un saludito, para todos mis amigos, para toda esta gente hermosa de aquí de Abusco, claro que si vamos a mandar, ese tema eso suena mi guitarra de una vez más, vamos a complacer al comité organizador. Abusco 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.